Chavales, volvemos a estar aquí otra vez. Tenemos que entrar aquí a acordar que lo dejé aquí. Es que tuve que hacer una cosilla. Se está atreviendo la nave después de matar al rifle este. Entramos por adentro, le falta un brazo a Bt. Estamos aquí para acabar con esto. Ahí está Bt, cogeando después de la pelea. ¿Qué hemos tenido contra el mamón del Vipper ese? La bella se pira. Unidad de contención demasiado grande para transporte. Habrá que improvisar. ¡Vamos, estamos ya al último! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Joder! ¡Vamos, Peter, su máquina meca! Ahí te va a morir. Cooper, necesito que me ayudes. Vamos ahí. ¡Vamos, Cooper, vamos, Cooper! Hostia, iría por eso, tío. Ojalá. Chupé. Tenemos que bajar de la nave. Se nos acaba el tiempo. Por aquí, Cooper. El arca. ¡Pablok! ¡Ostras! Eso yo no esperaba eso, tío. ¡Polok! ¡Polok! Saca el arca de aquí. Negativo. Estamos atrapados. ¡Ostras! ¿Qué estás haciendo? Protocolo 3. No perderé otro piloto. Atención, impacto. ¿Cómo estás? Deja que le arranque esa arca. Es peligroso. El arca es inestable. Mira, héroe. Tienes algo mío. Y lo quiero ya. Vamos, dile al titán que abra eso. ¿Abrir qué? ¿Su corazón? Aún quieres hacerte el héroe, ¿no? Me juego mucha pasta en este contrato, amigo. Dile a tu titán que abra la escotilla o te pegaré un tiro en la cabeza. ¿Y después cómo la abres? Piloto en peligro. Sistemas oculares precarios. Incapaz de ver al piloto. Levantadlo. ¿Cómo está? Vete, tío. Imáquina, vete, chaval. ¿Lo ves ahora? Justo aquí. ¿Aquí? ¿Sí? ¿Lo ves ahora? Funciones comprometidas. Graves daños de impacto. Me da igual lo destrozado que estés. Sé que en el fondo. Ahí dentro. Muy dentro. Sigues operativo. Obedece. O le volaré la cabeza a tu piloto. Dios. Aún reconoces los números, ¿no? Voy a contar hasta tres. Uno. Dos. Tres. Madre. Tres. ¿A qué no ha sido tan difícil? Ese es el problema de los equipos. Si no ganan juntos, mueren juntos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con él! Justo ahí me ha pegado eso. ¡Vamos! Espera. Esta... Esta es eso. ¡Viva! ¡Vivete, colega! ¡Buen intento! ¡Despídate! ¡Hostia! ¡Venga! ¡Saca el arca de ahí! ¡Se nos acaba el diapos! ¡Vivete, colega! ¡Hijos de puta! ¡Viva, eh! ¡Pero esto! ¡Esto me ha recuperado mi PT! ¡Vaga a flipar! ¡Que no nos guste, vamos bien! ¡Hostia puta! ¡Pua, chaval! ¡Tie me ha salvado la vida, tío! ¡Ojetivo va a ser la vida! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, joder! ¡No me ha empezado! ¡Pete, tío! ¡Hostia, colega! ¡Cover! ¡Aquí! ¡Cover! ¡Yo no puedo continuar la misión! ¡No se ha sabiado! ¡Pero tú todavía sí! ¡Toma el kit, señor! ¡Te ayudará a poder sobrevivir! ¡Hostia! ¡Ah, esto es verdad! ¡Su cara! ¡Sus ojos! ¡Coño, empezó a caralho! ¡Qué guay, tío! ¡Tiene un sistema de emergencia para poder pelear y luchar, tío! ¡Qué bueno, tío! ¡Soy el mejor, tío! ¡Está todo guardado ahí! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, perdón! ¡Mantene, mantene! ¡Vamos, venga! ¡7! ¡6! ¡Venga! ¡Fuego a discreción! Capitán, ¿has podido amplificar la señal? Tengo algo, pero es muy débil. No puedo confirmarlo. Comandante Briggs, recibid un núcleo de datos. La señal es débil. ¿Tienes las coordenadas? Amplifica la señal. He de contactarlos. Comandante Briggs, tengo a Cooper. Ha atacado el núcleo de datos de B.T. Debe detener el kit Ceres. B.T., Cooper, informe de estado. Cooper, ¿me recibes? Cambio. ¡No! Señor, tío. B.T., 7, 2, 7, 4. Cooper, ¿me recibís? Cambio. Sí, te escucho. Mal rito. B.T., Cooper. No me sucede ni una yo, ¿eh? B.T., ¿eres tú? Detecto el núcleo de datos de B.T. Sí, soy yo, chaval. Soy yo, gente. Soy yo. He vuelto. Vamos, joder. Por ahí, al maté aquí el pasado, tío. Vaya por ahí. Vamos, por ahí. Hostia, me mató a la cabeza. Vamos, joder. Vamos. Vamos. ¿Qué me ha dado, tío? Si me recibes, vea el puente un kilómetro al norte de tu posición. Tenemos una oportunidad de cambiar la situación y eres tú. Nos dirigimos hacia el arma plegadora. Vamos allá. Vete, vamos, joder. Me ha ayudado mucho. Tenemos que destruir más pegadora, chavales. Vamos, joder. Contamos. Venga. Y dejamos caer. Venga por aquí arriba. Hostia, no es una máquina. Esto no lo han podido haberme dado antes, coño. Joder. Chaval. Vamos, vamos. 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 Vas en la dirección correcta Sigue avanzando Las defensas antiaéreas son extremadamente densas Nos está costando desplegar tropas Y se nos acaban las opciones Vamos, vuelve ya No, tío Se me caía, tío Madre que me agarraba ahí Vamos, coño Extraeré el núcleo de datos Y prepararé su despliegue No, 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 no No, 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 no Fuerte ahí, flipado Me he enganchado Hostia, hostia, hostia Vaya ahí, tío Madre que pasada No Me suena, no, 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 no Caramba, cuidado Mira, tío Vamos Son, se daña, con que me suena π Querido voy, hurto Pa' Super, tu titán espera Mi titán espera Quien es mi titán Tengo otro titán Vamos, vamos Aquí está FS FS1041 Si señor Has vuelto Pero para mi siempre serás Vete Vete 724 7274, perdón ¿Qué pasa, máquina? Me alegro de volver a tenerte De una pieza, vete De hecho son más de 25.000 Vete 7274 preparado y listo Para el combate Nuevo, nuevo armazón, tío ¡No! ¡Qué cariño de arpa! ¡Qué cariño de arma! Vamos, se ha puesto los cabrones ¡Joder! ¡Vamos! ¡Hostias! Espectacular ahora Cooper, estoy atacando con todo lo que tengo Pero no es suficiente para detener el arma plegadora Necesito que entres en su sala de control Vale, 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 vale 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 Vale, 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 vale Vale, 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 vale Y tenemos todas las armas Esta es la última Legión Cañón Predator Cañón de cadena Potente Minigun Que necesita bastante tiempo Para empezar a disparar Siempre cuando dispara eso Bueno, pasamos a la expedición Que es la clásica Porque tiene esto Ahí está La línea clásica Vamos a probar nuevas, chavales Ahí tenemos Legión Y empezamos a disparar Vale, pilota Espero que estés a punto Para luchar Rastreando blancos Disparando Los veo Disparando Cuidado Pasaba mi colega Expedición Hostia, se lo ha matado Vamos allá Blancos fijados Disparando Venga, vamos Me toca a mí Ahí vamos Arma de ráfaga Te fundo Te fundo Te fundo con este arma Te fundo No está la otra mierda Escondido, ¿no? Eh Los veo Necesitan miliciano avistado Atacando Vamos los que hay aquí, chavales Hostia, me ha dado uno De verdad que vida Ahí, mira, aquí está No hay más Eso es Avistado titán miliciano Número de armazón Bravo Tango 7274 Ablando Fijados Disparando Madre señor Se hace la cobertura Hombre, hostia puta Vamos, vamos Vamos, vamos Vida Vamos Vamos No pares Vamos Me ha ayudado, chavales Me ha ayudado Avistado titán hostil No puedes escapar Rata Rastreando Blancos Disparando Matarlo, matarlo Eso es Joder, vaya pollo Qué guapo, tío Eso señor Así se puede Sin señal de la Stockton Informe de situación ahora Aquí, capitán Landeguer de la Ratledge La Stockton recibió una naranja Algo erró, ni Bien, chavales Cubriéndome Joder, vamos Disparando Cuidado Venga, vamos a la meta Me ha dado una maravilla Para el de esto Joder, se me se me lo hará Una bala ahí Blanco, fijado Disparando Joder Joder, vaya mierda Bala, de vuelta Eso es Rira, chopper aquí No vayas Vamos, por aquí Vamos, joder Disparando Cuidado 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 Joder Nos fue Vamos Muerto Vamos Tengo Rafa Disparando Puntos 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 Vamos Un pequeño contratiempo. Vamos a hacer un cambio, chavales. Vamos a la legión de nuevo. Vamos a añadir. Ya tengo ahí, me arrinconado. ¿Preparado? Machacador. Madre mía. Núcleo de dispersión. No me salvas. Su tira bestia, chaval. ¡Qué imparable, tío! ¡Madre mía que lo fundí, que lo fundo! ¡Lo he fundido ahora mismo en un momentino! ¡Qué bestia de arma, tío! Me han matado de mierda. Tenemos otro compañero ahí arriba, ¿no? Eso es, vamos. Acabemos con esto ahí, maña, mi tichana. Ya, no te me vaya, mi niña. No te me vaya, ¿eh? Joder. Otra cosa. ¿Dónde estaba? Le he visto yo como escopeta. Nación de misiles. Este. Núcleo de vuelo activado. Acabo. Escopeta, digo. Veas ahora de cerca. Flipado. Escopeta, chaval. ¡Os fundo! Continúo. El arma plegadora, cueste lo que cueste. Si fracasamos, el planeta miliciano Armonía será destruido. Continúo. Pasado maleta. Enfoca. Eso es. Vamos. Mordos todos. Vamos, Ness. ¿Qué es eso, Rob? Hostia, todo problema. Vamos, muertos. Muerdos todos estos. Vamos, hostias. Vamos. Pero bueno, se ha dado. Bueno, hace un pelo, ¿eh? Atención personal de IMC. Aquí el general Marder. Los mercenarios han entregado el arca. Preparad el arma plegadora. Hostia, no estoy perdiendo. Inicializando alimentación preliminar de arma plegadora. No. Activando respondedores de apuntado. No. Fijad el blanco. Planeta miliciano Armonía. Inicializando sistemas de apuntado. Armonía. Registradas coordenadas dosis 4.588. ¡Este no! Hay 12 Hostia Mira ahorita los dos Pero ya cacho de haber batido Gris este Es todo tuyo Recoge los restos Vamos a ver Slon A ver que tal compañera ¿Quieres saber que veo cuando te miro? Soy lorito, aquí con ayuda sabes Inyector de arca cargado, activando fase 1 A ver como escapas de este núcleo Gracias tía Hostia da miedo Si buenas noches hijo de perra Hijo de perra encima La kartu ¿Cuándo te has pegado? Que has venido por sorpresa ¿Qué pasao? Niños Niños Recuencia de preparación de arma plegadora Pasando a brazo Coordinadas pisadas Usen, tipo, planeta, arma Atención detecta Así he acabado contigo ¡No! ¡Corre! Atención reactor inestable Necesito batería de... ¡Bien de fuego! 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 Inyector de arca cargado Activando fase 1 ¡Ahí está bien, hombre! ¡No está bien! Cuidado Porque vienen para atrás siempre Hijos de puta ¡Vamos ya! A ver como escapas de este núcleo Láser, cabrón ¡Uf! ¡Ey! 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 Casi he acabado contigo Esto casi se ha acabado, amigo Lo siento, amigo Es hora de morir Qué riquita Cuidado Buen día ¿Quieres hacer que me gane el sueldo, verdad? Secuencia de preparación de arma plegadora pasando a fase 2 Por todo el fin Armonía A por ellos No me has matado Corre, corre, corre Vamos, hostias No estáis, hijos de puta Vamos, mierdas Aquí estoy los dos Muy bien Estoy lista Buen trabajo Sabes, a ver No hay foda Vamos ¿Dónde te crees que va? Inyectó el real recargado Activando fase 1 Tengo que necesitar más las vidas, tío A ver cómo escapas de este núcleo láser, cabrón Corre Una de puta de espaldas ¿Cómo voy a disfrutar cuando hay acabado? Núcleo de espalda 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 A por ellos Secuencia de preparación de arma plegadora pasando a fase 2 Coordenadas fijadas Sistema de espalda Cabeca, arma Vida Hay que saber pilotar un final, eh Mejor para ti Me he atrapado contigo Vida Vida No No Tengo que ir atrás Vida Calculando proyección de pliega espacial Vida Vida Desde IMC atacada la amenaza Vida Vida Adiós excesivos Atención Vida Corre Corre, corre esto casi se ha acabado amigo, ultimas palabras tío un robot como tu colega que tienes que romper todo me jodas hombre vamos pete joder vamos prepárate para ir al otro barrio maldito cabrón si porque va a activar la arma emperadora a ver si lo sepais la arma emperadora la mierda de el cañón es asqueroso esta es una mierda esta no esta mala la misileta buen intento encanto pero no bastara reza lo que sepas ufff 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 ostia pega eso tío de verdad eh chavales pega más usted a ese rayo te requiere batería ya ya lo se vete pero no me queda ni una batería ostia esto de aqui bueno un poquito son dos tío no eso es solo putas maldito atención atención estoy a punto de muñe chavales joder arma plegadora acercándose a fase 4 momentum de anillos al 97% ha sido un ataque al otro día una vidita o algo no esta el otro cagado esta el otro cagado esta ya bajo vale el muquio de espada listo Vale Desgracia de mierda Es una desgracia de mierda Sigue grabando más gente, ¿no? Pasamos a esto ¿Cómo ha hecho antes? Vamos donde hay más gente Suficiente Es hora de acabar con esto ¿Dónde estás, pia? Me da hasta pena Todo este camino para morir aquí Vamos, venga, vamos Vamos ¿Dónde estás, perraca? Tú no mandas a gente Sí, sin que ser un piloto, pero morirás como el soldado que eres, encanto Eres un hijo de pusaturo de menos Eres un hijo de pusaturo de menos Eres un hijo de pusaturo de menos A ver, ¿qué haces con esto? A ver, ¿qué haces con esto? Cambio de arma Vamos, te vales Vamos a ello Atención Atención Nivel de descarga de retroceso previsto llegando a niveles letales Que todo el personal abandone la cámara Posibles daños graves en unidades electromagnéticas Hostia, por más, tío Me van a matar, eh, garrapatas Por usted, mira, mira, mira Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto, quieto Pobreo Quieto Quieto, quieto Quieto, hija de puta esta, que la enfunde Ya, 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 ya lo noto, ya lo noto yo Potele, que no lo notas, vamos a chope Dejaré que mueras como un hijo Creo que te debo eso Empiarse, hay que empiarse ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cargao! ¡Cargate! ¡Ahí soy cargado! ¡Que te despapazo te he pegado! ¡Jajajajaja! ¡Sufre! ¡Sufre! ¿Sabe dónde estoy? ¿Sabe dónde estoy? Di buenas noches hijo de perra Suficiente, es hora de acabar con esto ¡Vamos! 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 ¡Buen intento, encanto! ¡Pero no bastará! ¡No! ¡Quieto! ¡Vamos! ¡Quiero saber! ¡Esta! 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 ¡Es que soy la única que va a dispararle! ¡Ah, vaya! ¡Adiós, perra! ¡Me destruyó un piloto para aquí! ¡Uuu! ¡Cuidado! ¡Estás a punto! ¡Estás a punto! ¡Defundo! ¡Si a alguien le vuele la cabeza a este cabrón! ¡Tenés miedo! ¡Mírala! ¡Tenés miedo! ¡No! ¡Adiós, perraga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Defundo! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¿Qué ha pasado, chavales? ¡Hostia! El retroceso de Listor ha subido recargado en los sistemas críticos internos. Intentando restaurar sistemas oculares. ¡Hemos disparado con todo el arma a plegadores! ¡Pero que lo intenta! ¡Sistemas oculares activos! ¡Vamos, vete! ¡Si, de 244! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Faja! ¡Ditan Hostile! ¡Ditan Hostile! ¡Ditan Hostile! ¡Aaah! ¡El cabrón del Brisk! ¡Ay, puta niña! ¡Tienes mucha suerte, héroe! ¡No voy a matarte! ¡No me hace mal! ¡No trabajo gratis! ¡Ah! ¡No me hace hambre! ¡Pero... ...no dejaré que me mates, héroe! ¡Te, te lo has ganado! Y luego... ¡Apex! ¡Amito! ¡Sigue ahí! ¡No me importa, Marden! ¡Debería haber estado en mi contrato! ¡Tengo que visitar a más clientes! ¿Qué estás haciendo? ¡Mi análisis indica la única opción de lanzamiento! ¡Lanzamiento! ¡Opcion de lanzamiento! ¡Lanzamiento! ¡La opción es un lanzamiento! ¡Lanzamiento! ¡La única opción! Venga, recién el Ete, vamos. Autodisección de U.S. Cooper, necesito tu ayuda. Mis sistemas de autonavegación están desconectados. Llévame a ese inyector y tenemos que hacer esto juntos. Vamos, chavote. Venga. PT, Cooper, los equipos en tierra no llegarán a tiempo. Tenéis que encontrar la forma de destruir el arma plegadora desde dentro. No hay otra opción. Pero no hay otra opción. Creo que tengo una solución. Si se expone mi núcleo reactor, podría desestasar el arca en el saldo del arma plegadora. Aquí ya, ¿no? Podremos volarla enviando condenadas para encuentro con los propios. Vamos, vamos, vamos. Recibido. Allí estaremos, pero no sé cómo vais a conseguirlo. Confía en mí. He hecho los cálculos. Eso espero de verdad. Vamos hacia allí. Vamos subiendo. Aquí me importa. Venga. No te preocupes, PT. No te dejaré. Voy a venir contigo a mí. Se le falta. Vamos. Protocolo 3. Proteger al piloto. Vamos. No, no, vete, tío. Confía en mí. ¡Vete! No, máquina. Ostras. La iso. Hay todo defecto. No verás el mismo, tío. Perdimos ABT. Casi hemos llegado. Super. Te marco las coordenadas en el hall. El punto de evacuación puede estar en el aire. No tenemos donde aterrizar ahí abajo. Voy a tener que pasar por toda esta mierda. Más te vale estar allí a la hora, chicos. Vamos, piloto. Encima. Joder, colega. Me va a salvar al mundo. Gracias. Y ahora que hago yo. Rastreándote. ¡Adelante! Vamos, ostias, corre. ¡Rechope, vamos! Vamos, corre, corre, sigue corriendo, máquina. Bueno, chavales, vamos a darlo aquí para seguir y continuar y continuar. Porque si no me quedo sin tiempo. Ya sabéis que lo hago con la consola. Entonces me quedo sin tiempo. Vale, chavales. Ahora seguiré después, más tarde. Y os lo mandaré, ¿de acuerdo? Un saludo, chavales. Suscribiros, darle like. Y hasta la próxima. ¡Hasta luego!